... Esta mañana el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, ha sido el encargado de abrir la segunda jornada de las conferencias que llevan por título Empresa y Universidad, donde ha destacado el papel del Ayuntamiento para fomentar la relación entre la universidad y la empresa a través de las prácticas laborales. Tenemos en estos momentos 20 convenios con la universidad, es decir, hay 20 universitarios que están realizando sus prácticas en distintas dependencias municipales y nuestro objetivo es seguir ampliando ese número, es decir, en el corto plazo. Lacalle ha aprovechado para comentar que las tarifas de los autobuses urbanos seguirán manteniendo su precio habitual.